Algo me está pasando, no tengo el control, maldita sea la hora que probé el cabrón alcohol Mis cuates la bolita, mis fans la manada, aguantando la noche hasta la madrugada Disfruta de tus curvas, mantiene tus caderas, disfruta de la noche, también de las estrellas A medio festejo, ya nadie está sobrio por esas botellas que se bajan a fondo El celular no deja de sonar, maldita batería no me va a aguantar Baño de cerveza para el corazón, baño de tequila pa' ponerse cabrón La gente gritando, la banda cantando, las niñas bonitas, los que son colados pasando las horas Ya nadie está serio, no escribí esta canción pa' que se tome en serio La noche es muy larga, no quiero envejecer, la vida da mi vuelta, si eso ya lo sé Pero hay una forma para que todo salga bien, es disfrutar, aquí hay cuatro cervezas que andar Sin celular toda la gente se pone a bailar, levantando la mano para poder brindar Que la vida solo es una y algún día acabará Reviso el reloj y me vale madre, súbete a las trocas, conecte al auxiliar Pero cuidadito, no se vaya a vomitar, agarra carreteras hasta llegar al mar Me pongo hasta atrás con los carnalitos, me pongo a brindar haciendo amigos Siempre existe el brother que invita a los vistos primavera, verano, otoño, invierno Siempre hay que brindar por los buenos momentos Me pongo a decir cosas que ya no recuerdo, me pongo a brindar y me pongo sincero La noche es muy larga, no quiero envejecer, la vida da mil vueltas, si eso ya lo sé Pero hay una forma para que todo salga bien, es disfrutar, acá hay cuatro cervezas que andar Sin celular toda la gente se pone a bailar, rebatando la mano para poder brindar Que la vida solo es una y algún día acabará No sé a dónde estoy ni a dónde voy a acabar, mientras tenga a mi lado mi pinche carnal Mientras hace la mano para poder bailar, que la vida solo es una y algún día acabará La noche es muy larga, no quiero envejecer, la vida da mil vueltas, si eso ya lo sé Pero hay una forma para que todo salga bien, es disfrutar, acá hay cuatro cervezas que andar Sin celular toda la gente se pone a bailar, rebatando la mano para poder brindar Que la vida solo es una y algún día acabará ¡Suscríbete al canal!